Música Cuando sientas el deseo de dejarme De una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo Ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida Aunque sienta deberás perderte Música Un vicio que tal vez conoces Y me lleva a la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro Y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbra uno a todo en la vida Música El amor que de mi se despide No es orgullo ni nada de nada Pero pueda que nunca me olvides Va de haber una gota de llanto Música El amor que de mi se despide Música No es orgullo ni nada de nada Pero pueda que nunca me olvides Música Pagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Música Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Música Pa mi la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Música El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al mundo La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Salir de mi casa les dije A mis padres que me perdonaran Que pensaba recorrer el mundo Para ver si mi suerte cambiaba Conmigo me decían mis padres Con los ojos bañados en llanto No abandones lo poco que tienes A tus padres que te quieren tanto No hice canso de aquellos consejos La vergüenza perdí en la parranda Tuve todo lo que un hombre quiere Una vida que no vale nada De rodillas caí ante un altar Donde estaba colgado un retrato Una vela cubierta de polvo Y unas flores que se habían secado Por el amor a mi madre Voy a alejar la parranda Aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandones Adiós Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos que Felicidades 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 En este día Felicidades 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 Que tenga dicha Toda la vida Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Loquito y jene